Chuelo, me imaginé. ¿Se viene una biografía, un documental? Exactamente. ¿De quién? De David Beckham. Y entonces yo sentí que merecía que lo comentáramos. Sí, yo lo vería. Yo lo vería. Bueno, mañana va a estar disponible para todos aquellos que quieran. No daba para platea preferencial, la verdad. Sentí que como que me iban a apusar ya directamente de tongo, ¿viste? Si lo vendía en platea. Pero si se los comento por ahí, hoy un día entre semana pasaba. Bueno, ¿por qué creo que es importante que lo veamos? Por lo fuerte que está David Beckham. Bueno, bien. Ahora les voy a contar de qué va. O sea, habiéndonos sacado las ganas de elogiar a David Beckham, ahora vamos a ponernos serios para contar justamente que se trata de cuatro capítulos de esta miniserie que repasa obviamente toda la trayectoria de David Beckham. Ahora les voy a contar incluso algunas particularidades de estos puntos más sobresalientes. Como les decía, va a estar disponible mañana a través de Netflix y todo recorre desde que era pequeño. Sus orígenes obviamente humildes, ahora es un mega millonario, pero no fue toda la vida así. Cuando él quiere probar suerte, y era aún muy pequeño, y probarse en las inferiores del Barcelona, es rechazado. No bajó los brazos, siguió insistiendo. Y bueno, después toda su carrera que hizo en el Manchester, toda la cantidad de premios, distinciones, trofeos, todo lo que ganó, bueno, los amantes del fútbol súper agradecidos porque es un repaso, digamos, muy copado por todo lo que tiene que ver con los logros futbolísticos y un repaso también para ver grandes partidos y momentos icónicos del fútbol. Ahora bien, también habla de un tema que en lo particular me sorprende y que creo que de alguna manera nos toca a todos los argentinos, que tiene que ver con un episodio vinculado a su salud mental. Viste que se está como realmente descomprimiendo mucho el asunto. Creo que en otro contexto le hubiera dado vergüenza hablar de esto, o por ahí si no lo habló hasta ahora es porque no se sintió cómodo o seguro para hacerlo. Y ahora sí lo hace en estos cuatro capítulos, donde esta imagen que estamos viendo y que tiene que ver con el Cholo Simeone, lo tiene como protagonista, es la pelea que ellos protagonizan en los octavos de final de Francia 98 en el partido justamente de Argentina-Inglaterra. Vamos por penal. Bueno, a David Beckham lo expulsan y a partir de ahí lo odió todo el Reino Unido porque sienten que lo que él hizo durante el partido desestabilizó al equipo. En ese momento está todo muy caldeado, los nervios, una final de... Ya cuando pasás a los octavos de final, cada partido es una final, obviamente. Todo ese accionar de alguna manera, hasta que él lo define como irresponsable, como que si pudiera tomarse una pastilla para el olvido, elegiría borrar este momento de su vida. Digo, fíjate cómo le caló hondo y que a partir de ahí tuvo episodios de depresión nivel no comer. O sea, estamos hablando de que le pegó fuerte, sobre todo para un jugador de fútbol, que luego tenía que seguir en alto rendimiento todo, no comer, estar deprimido. Que no, en ese momento, fíjate cuál es el sentido. Creo que era tan tabú el tema que un jugador de fútbol no se podía por ahí permitir siquiera decir necesito ayuda terapéutica, necesito un psicólogo para hablar de todo esto. Bueno, se lo guardó y lo procesó y lo tramitó como pudo, evidentemente con fortaleza, porque él después siguió teniendo éxitos futbolísticos a lo largo de su carrera, pero ese episodio con la selección argentina lo marcó. Vamos a ver ahora una especie de tráiler, de adelanto, de avance, de lo que vamos a encontrarnos mañana en Netflix con este documental de Beckham y luego lo seguimos comentando. Hoy vamos a traer la historia de cómo David Beckham se convirtió a un fenómeno global. David Beckham, ¡unstoppable! I never really did well at school because all I ever wanted to do was play football. My manager kept saying, try and keep it under wraps. So we would meet in car parks and that's not as severe as it sounds. Classy. I suppose that most blokes have looked at the television and said, like, you don't fucking end up with them. My life had become something different. We were worried that he'd lose all what he'd worked for because football come first and all of a sudden it wasn't. Go ahead, David. Big smile. It definitely didn't change me. Well, you changed. There's no doubt about that. David. You left, David. It's a red card for David Beckham. I don't think I've ever talked about it just because I can't. I wasn't eating. I wasn't sleeping. It took a toll on me that I never even knew myself. Ferguson admitted he had kicked the boot accidentally striking Beckham. And then I've gone like that and then I've gone like that. You went at it? Yeah. It's really entertaining when the snorkels come to town, right? Unless you're in it. It's all right, Buster. They can't get in the car. We were drowned. But he just kept going. I don't give up easy. It's Beckham. He's done it now. I don't give up. I felt very vulnerable and alone. Be honest. I am being honest. Who are you going to kick it like? He's a bottle. If I told him how good he was, then he's got nothing to work at. I remember saying to Beck's I think fuck you're on our team. What do you do afterwards? Sink or swim? There was something inside of that determination. You haven't seen nothing yet. There's more to come. Maybe. You haven't seen anything yet. And there's more to see this story. This is where it will be. This is where it'll be. This is where it will be most extensive. In this documentary. But where it's where it's inize. Versus. Dice that all the United States lo insultes in arameo. So, from there, is this episode where it was not a day where it was really near, and it feels really well and that, in a way, tangentialmente, we have the Argentinos as protagonists of that situation that we lived in France in 98. Bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con su matrimonio con Victoria Adams, que ahora es Victoria Beckham, que se casaron allá por 1997, los cuatro hijos que tuvieron y que este matrimonio, que por supuesto que al día de hoy siguen unidos. Así que todo lo que tiene que ver con su vida futbolística, sobre todo, y personal, lo pueden ver a partir de mañana en estos cuatro episodios de Netflix. Muy bien, completo. Gran pegada tenía. A mí nunca me volvió loco como jugador. No, a mí tampoco. Tenía una pegada, tenía un estilo, era elegante verlo jugar, pero no era de los jugadores que a mí me conmovieron, ¿no? No era el pibe Valderrama, por ejemplo. No, a mí, no, bueno, a mí nos gusta más Beckham que Valderrama. Pero hombre, hablan ustedes, no como jugador. No, a mí no me gusta ni como jugador ni como hombre. No, tampoco. Paso, no, 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 no. Bueno, pues, sobre gustos. No hay nada de esquina. Bueno, vos te quedás con Valderrama, con ver nos quedamos con... No, tampoco. Yo me quedaba con Valderrama, a mí me encantaba Valderrama. No, tampoco te quedás con Victoria. Hay gente que envejece con decencia y que la verdad, añejo queda mucho mejor. Este y Brad Pitt para mí son dos. Total. Tienen algo en común, aparte. ¿Viste? Bueno, debe ser por eso que no me gusta ninguno de los dos. ¿Tampoco te gusta Brad Pitt? No, no. Me gusta más Keanu Reeves, ese tipo. Me gusta más el morocho a mí. Me gusta más el morocho. Mirá vos, qué bien. Bueno, ¿y qué pasa con los Pumas? Se está jugando el Mundial... Los argentinos, ahí, el guerrido. A esos te gustan a vos. Eso, macho, macho. Vamos a ponernos en contexto. Con las orejas de la repollada que tienen los... Ay, sí, te da tremendo. Y bueno, hay que meterse ahí en el scrum, muchachas. No, ya sé, me precioso. Eh, claro. Sí, qué horror. Lo descubrí hace poco eso, igual. Y bueno, es como el boxeador que tiene la nariz así. Eso y los luchadores ahora... Como el tenista que tiene el codo del tenista, casualmente. Como los luchadores ahora de MMA es la de la jaula. Ah, eso no lo vi. También tienen las mismas orejas. Sí, no, no. Ah, no, 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 bueno. Bueno, se está jugando el...